Este domingo, 10 de noviembre, otra vez elecciones. La verdad que no nos apetecía volver a votar, pero tú has pensado qué es lo que vas a hacer. Este domingo te vas a quedar en casa, vas a ir a votar con convicción, con ilusión, con la nariz tapada. Me voy a dirigir a ti, a esa persona feminista, ecologista, con principios, que todavía crees que se puede cambiar el mundo y se puede construir una sociedad mejor. Creo que es importante que este domingo vayamos a votar y que vayamos a votar a Unidas Podemos. Tenemos de un lado a unas derechas que están proponiendo unas recetas peligrosísimas. Quieren llevar más poder a Madrid y acabar con las comunidades autónomas, privatizar las pensiones, quitar la sanidad universal para algunas personas o incluso acabar con las ayudas para prevenir las violencias machistas. Tenemos a un Pedro Sánchez que, cual veleta, hace unos años decía que quería pactar con Podemos, ahora dice que solo quiere un gobierno en solitario. Lo que hace falta ahora es pactar un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, que defienda políticas para la mayoría social, igual que hemos hecho aquí en Aragón, que se ha hecho en Baleares, en Canarias, en Valencia, en La Rioja, en Navarra, como se hace en la mayoría de las democracias modernas. Es el momento de que tú decidas y creo que con un Unidas Podemos fuerte es la única manera de que el PSOE no haga políticas neoliberales, no busque el apoyo en la derecha, no siga con la matraca de gobernar en solitario aunque no tenga mayoría absoluta y a partir del 11 de noviembre construyamos un gobierno que haga políticas para la mayoría de la gente. Eso lo conseguirás si votas a Unidas Podemos. ¡Gracias!